Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Como te contaba al principio, el ballet contemporáneo obtuvo varios premios en el concurso coreográfico Fernando Alonso y Memoria de Nuestra Ciudad. Y ya se encuentra conmigo María Romero para que me cuente todos los detalles. Bienvenida, María. Gracias a ustedes por la invitación. Hálame un poco acerca de todos los premios que obtuvieron y las obras. Bueno, en este concurso nuestra compañía fue muy galardonada, pues obtuvimos diferentes premios tanto de coreografía como a nivel de interpretación. Por ejemplo, obtuvimos el tercer lugar en la coreografía Identidad, de Denis Lenier y Viviana Silva. También obtuvimos el segundo premio de coreografía de la obra Reflexión, que fue de Kervin González. Y también obtuvimos el primer premio de coreografía con Si no es ahora, cuándo, que lo interpretamos Viviana Silva Álvarez, de Agnes González y María Romero. También obtuvimos premios de interpretación masculina, Denis Lenier. Y el gran premio de interpretación femenina a Dianne González. Bueno, María, muchas gracias. De verdad que sí, bastantes galardones obtuvieron en el concurso coreográfico. Me resta felicitarte de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor. Pero como siempre les digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.